Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. Columna virtual comentando la noticia. Tercer aniversario del 21F. Escribe el ponetólogo Jimmy Ortiz Aucedo. Noticia. Multitudinaria movilización por el 21F en Santa Cruz. Bolivisión, 21 de febrero del 2018. Multitudinaria marcha y concentración por el 21 de febrero. Participaron cívicos, políticos y ciudadanos. Exigen que se cumpla la constitución. El comentario de Jimmy Ortiz. Nuevamente, el pueblo en las calles, para defender su voto, ante la sinvergüenzura del gobierno de no respetar el referéndum del 21 de febrero de 2016, que ellos mismos llamaron, no queda otra opción. Evo Morales, envalentonado por su supuesto apoyo ciudadano, se tiró un tiro en el pie al llamar este referéndum. Deben estar chicoteando hasta ahora al iluminado ideólogo de su iniciativa. Decía el presidente Fernando Cuellar, en partes salientes de su discurso. El presidente debe entender que nuevos vientos políticos recorren el continente, que es necesario dejar fluir la historia, son pena de ser atropellado por ella. Es por ello que el presidente Evo Morales debe renunciar a su ilegal postulación, preservando su imagen de gobernante constitucional. Asimismo, evitará al pueblo boliviano una innecesaria confrontación de consecuencias impredecibles. En esa medida, le recordamos a nuestros gobernantes que la nueva corriente política continental tiene las siguientes características. Uno, la vuelta de la verdadera democracia. Dos, un fuerte rechazo a la reelección presidencial indefinida. Tres, la exigencia ciudadana de erradicar la corrupción pública. Cuatro, el respeto a los derechos humanos y políticos de los ciudadanos. Nuestro país y el continente exigen la democracia de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, con separación e independencia de poderes, con respecto a las libertades fundamentales. Una democracia sin presos, perseguidos ni exiliados políticos. Una democracia con seguridad jurídica para salir de la pobreza. Nuestro país y el continente exigen una democracia sin reelección presidencial que expulse de nuestra historia el nocivo caudilismo que se nos tiene postrados en el tercer mundo. Nuestro país y el continente exigen una democracia sin corrupción. Necesitamos ser gobernados por ciudadanos decentes, ricos o pobres, no importa, pero decentes. Vivimos la época de mayor corrupción de la historia boliviana. Eso no quiere más Bolivia. No queremos más fondos indígenas. No queremos más Catler. No queremos más Zapatas o Camse, Papelbol, San Buenaventura, Cartombol y otros. Decía el presidente electo Luis Fernando Camacho, en parte saliente de su discurso, Presidente Morales, esto no es la Venezuela de Chávez y Maduro, ni la Cuba de los hermanos Castro. Esto es Bolivia. Acá el pueblo le dijo no a su cuarto mandato. Le dijimos que no y nada está por encima de la decisión soberana del pueblo. Presidente Morales, usted no está habilitado. Y por eso este 2020 nos cueste lo que nos cueste. Los bolivianos tendremos un nuevo presidente porque el pueblo lo decidió. Nuestro próximo presidente será usted. Así que, como hoy me dirijo al presidente, también me dirijo a los miembros del Tribunal Constitucional y del órgano electoral que lo habilitaron ilegalmente. A todos ellos, les advierto que como institución haremos respetar la voluntad popular expresada el 21 de febrero y recurriremos a su enjuiciamiento por los delitos cometidos y por ese empeño no descansaremos. Y con las autoridades nacionales no escuchan al pueblo. Hemos decidido pedir a los presidentes de Brasil y Colombia, países que figuran, garantes de la población de nuestra Constitución en 2009, por esta responsabilidad que asumieron con el pueblo boliviano, que formen parte de todas nuestras gestiones ante la comunidad internacional. El 21F y esta bandera, la bandera del 21F, tiene que ser el símbolo de la unidad de todos los bolivianos que defendemos nuestra democracia y a Bolivia. Porque con unidad real, si Evo Morales insiste en su intento de reelección, el paro cívico nacional indefinido va a ser una realidad. Llegó la hora de mover Santa Cruz. Fue el comentario del politólogo Jimio Ortiz Aucero. Tercer aniversario del 21F.